El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor Pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato Y se voltea hacia abajo Porque todo el día He extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama Pero no me abre las puertas de su corazón Me dice Señor Pero no hace mi voluntad Sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí Y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos Haced derechas mis sendas Allanad, allanad Quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes Su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo A ti clamo, oh Yahweh No te desatiendas de mí Roca mía Que si te quedas callado conmigo Vendré a ser como los que bajan al hoyo Oye mi voz cuando te ruego Cuando clamo a ti Cuando alzo mis ojos Hacia tu santuario No me arrebates junto con los malvados Y con los malhechores Que hablan de enemistad contra mi prójimo Contra su prójimo Pero en su corazón No me arrebates junto con los malvados Bendito sea el Señor Reconozcan al eterno Reconozcan al eterno Oh hijos del Señor Reconozcanle En la gloria de su poder Reconozcanle En la gloria de su nombre Inclínense ante el Señor En su hermoso templo A la voz del eterno Sobre las aguas La voz del eterno Sobre las aguas resuena El glorioso Truena El Señor está Sobre las inmensas aguas La voz del Señor Es potente La voz del eterno Es majestuosa La voz del poderoso Quiebra los cedros Y el Señor Desgaja los cedros De Lébanon Hace saltar Como becerros A Lébano Y al Sirio Como novillos La voz del Señor Taja con llama de fuego La voz del eterno Hace temblar el desierto El Señor Hace temblar El desierto De Kadesh La voz del Padre Hace partir Las siervas Y desforesta Los bosques Mientras En su templo Todos dicen Gloria El Señor Se sentó entronizado En el diluvio El Señor Se sienta Entronizado Como rey Para siempre El Señor Le conceda Fortaleza A su pueblo Que el Señor Bendiga a su pueblo Con paz Yo te canto Yo te alabo Oh Padre Porque tú me has puesto En alto Y no has permitido Que mis enemigos Se burlen de mí Señor Y Dios mío Yo clamé A ti Y tú me sanaste Tú rescataste Mi vida De la fosa Me libraste De bajar Al hoyo Cántale Al Señor Ustedes Sus fieles Y celebren Su sagrado Nombre Porque su enojo Es cosa De un momento Mas su favor Dura toda la vida Una noche Podrá dudar El llanto Pero en la mañana Vendrá la alegría Yo que había dicho Con mis propios Que en mi prosperidad No me harán caer jamás Porque tú Señor Cuando Estabas Complacido Me afirmaste Como un monte Fuerte Pero cuando me quitaste Tu presencia Quedé aterrado A ti eterno Seguí clamando A ti Seguí suplicando Que se gana Con mi muerte Que baje yo Al hoyo Que pueda Alabarte el polvo Puede anunciar Tu fidelidad Óyeme Y ten compasión De mí Dame tu ayuda Tú has convertido Mi lamento En baile Me quitaste el luto Y me vestiste De alegría Por eso A ti cantaré Mis alabanzas No callaré Señor Y Dios mío Para siempre Te alabaré Paz y gracia Del Señor Jesús Contigo Pueblo Estaba leyendo Del Salmo 30 La Biblia Israelita Me cuesta un poco De trabajo Leerla Es un Tanto diferente Nada más La estoy Como te lo puedo decir Leyendo Este Simplemente Quiero leerla Es todo Quiero No he Leído Antes Esa versión Nada más Quiero ir a través De ella Utiliza mucho Los 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 Nombres Bueno Ellos dicen Que es El original Entonces Se hace un poco Más Difícil Leerla Vamos Voy a hablarte Hoy En la semana El Señor Me estaba Fin de semana Mientras Estaba meditando En él Me enseñó Un asunto Peligrosísimo Por cierto Si Las cosas Que te han hablado O que te he hablado Más bien Te han sido De edificación Pero al mismo tiempo Muy duras Por la forma De De prédica Y por las cosas Que el Señor Mismo Revela De la condición De su pueblo La condición Actual De su pueblo Su pueblo El pueblo De Dios Como te he dicho Antes tienen la costumbre De que Pues no le digas Nada de lo malo Que está haciendo Quieren hacer lo malo Y que nadie les diga nada Pero El otro día Mientras estaba meditando El Señor Me enseñó un asunto Acerca Y te lo había estado Predicando en parte Pero no No me había metido En eso Porque en realidad Haz de cuenta Que durante mi caminar Nada más estoy concentrado En mi vida Y el Señor Me va enseñando Las diferentes cosas Que tenga que ir Hablándole al pueblo Entonces Mientras estaba en prédicas Había hablado Del anticristo Y de la unción Del anticristo Dentro de las mismas prédicas No como tema específico Pero El otro día Mientras estaba meditando El fin de semana El Señor me enseñó más Acerca del anticristo Porque siempre había Una pregunta En mi corazón Acerca del mismo anticristo Porque enseña Que Quien es el mentiroso Sino el que niega A Jesús Que niega Que Jesús Es el Cristo Este es el anticristo El que niega Al padre Y al hijo Entonces Estaba meditando En eso Porque se me hacía Le digo Bueno Pues Señor Tu pueblo Tu pueblo Confiesa a Jesús Como el Cristo Como el Mesías Como el Salvador Y se me hacía Y se me hacía raro No entendía El asunto De por qué Hablaba de eso Simplemente O sea El versículo 22 De Primera de Juan 2.22 Donde enseña Que quien es el mentiroso Sino el que niega Que Jesús Es el Cristo Este es El anticristo Este es Anticristo El que niega Al padre Y al hijo Entonces En ese versículo La razón de la meditación Era porque no lo entendía A quien se refería O de quien estaba hablando Porque Si lo aplicaba Al pueblo Pues el pueblo En general El cristianismo Pues por eso Se llaman cristianos No Por Por el Porque reciben a Cristo O porque Creen Que Jesús Es El Cristo O el Mesías Pero mientras estaba Meditando El Señor Me enseñó El asunto Y está bien Bien Fuertote Está bien Duro Porque Al Empecé a mirar La forma de conducta Y eso es debido A que Como el cristianismo Ha rechazado Y rechaza el mensaje Y los que lo están creyendo Aún todavía Tienen Cierto tipo De problemas Para creerlo De verdad Hay cosas Que creen Y cosas Que no creen Y eso Los lleva A una confusión No están Completos No están Plenos En Jesús No hay división Ni nada parecido Entonces Cualquier persona Que cree en Jesús El Mesías Tiene que en realidad Creer en todo Lo que el Señor Jesús Le da Entonces La razón Por la cual No entendía Es porque lo estaba Mirando de la misma manera Que el cristianismo Como el cristianismo Cree El cristianismo Cree en Jesús Como te lo estaba Hablando la última vez Que estaba contigo El viernes pasado De mirar a Jesús Simplemente Como una imagen Como una persona Una persona Nada más Pero no No miran El cristianismo No mira a Jesús Como la palabra Entonces Al no mirar a Jesús Como la palabra Eso lleva a que el hombre En realidad Pues termine Rechazando Y yendo En contra De Jesús Entonces En el libro de Juan Primera de Juan Dos dieciocho Dice Hijitos Ya es el último tiempo Y según vosotros Oíste Que el anticristo viene Así ahora Han surgido Muchos anticristos Por esto conocemos Que es el último tiempo Y da testimonio En el veintidós Y quien es el mentiroso Te lo leo De una vez completo Otra vez Es del dieciocho Hijitos Ya es el último tiempo Y según vosotros Oíste Que el anticristo viene Así ahora Han surgido Muchos anticristos Por esto Conocemos Que es el último tiempo Salieron de nosotros Pero no eran De nosotros Porque si hubiesen Sido de nosotros Habían permanecido Con nosotros Pero salieron Para que se manifestase Que no todos Son de nosotros Pero vosotros Tenéis la unción Del santo Y conocéis Todas las cosas Y no es necesario No es No os he escrito Como si ignorases La verdad Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira Procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Jesús Es el Cristo Este es Anticristo El que niega Al Padre Y al Hijo Todo el que niega Al Hijo Tampoco tiene al Padre El que confiesa Al Hijo Tiene al Padre Lo que habéis oído Desde el principio Permanezca en vosotros Si lo que habéis oído Desde el principio Permanece en vosotros También vosotros Permanecéis En el Hijo Y en el Padre Y esta es la promesa Que Él nos hizo La vida eterna Os he escrito esto Sobre los que os engañan Pero la unción Que vosotros recibiste Desde Él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad De que nadie os enseñe Así como la unción Mismo os enseña Todas las cosas Y es verdadera No es mentira Según ella os he enseñado Permaneced en Él Fíjate ¿Por qué hoy en día El Espíritu del Anticristo No se predica? ¿Por qué? O sea No se identifica Más bien dicho ¿Por qué no se identifica El Espíritu del Anticristo Si Juan Desde los días Que Él estaba en la Tierra Él ya decía Que el Anticristo Estaba en la Tierra Y que había salido ¿De dónde salió El Anticristo? El Anticristo salió Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros ¿Sí? ¿Qué significa eso? Salieron de nosotros Hoy en día Ese versículo Únicamente se lo aplican Lo utilizan Las congregaciones terrenales Para cuando Tienen divisiones Y eso Tienen la costumbre De salieron de nosotros Pero no eran nosotros Porque si fueran sido De nosotros Nos hubieran ido Entonces los tienen Como rebeldes Porque se van Eso es toda una Peladera carnal En sí Pero hablando En el Espíritu Hablando ya De las cosas verdaderas El Anticristo salió Dentro de El verdadero pueblo De Dios ¿Por qué salió El Anticristo Dentro del verdadero pueblo De Dios? ¿Cómo se manifiesta? Bueno El Anticristo Esto se manifiesta En contra de Cristo En esto se Cristo es la palabra Por ejemplo Como dice aquí también Vosotros tenéis La unción del santo No es escrito Como si ignorase La verdad Sino porque la conocéis Y ninguna mentira Procede de la verdad ¿Sí? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Jesús es el Cristo Este es Anticristo El que niega al Padre Y al Hijo Todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre El que confiesa al Hijo Tiene también al Padre Lo que habéis oído Desde el principio Permanezca en vosotros Entonces ¿De quién está hablando En realidad Cuando dice De lo que habéis oído ¿De quién está hablando? Si lo que habéis oído Desde el principio Permanece en vosotros También vosotros Permaneceréis En el Hijo Y en el Padre Si habéis oído ¿Qué es lo que oyes, pueblo? ¿Qué estás oyendo? En este caso Los hijos de Dios Oyen la voz De Dios Y la siguen Los que no La rechazan Los que no son de Dios De esa manera Vamos a identificar Quién está bajo la unción Del Anticristo Y quién es del Anticristo Porque el Anticristo No Siempre en el cristianismo Se ha mirado así como Como no Como el ser que va a venir Supuestamente Y va a venir Pero Tiene que tener Su propio ejército Así como Así como el Espíritu Santo De Dios Está en la tierra Salvando al pueblo De Dios Y recogiendo Su propio pueblo Haz de cuenta Que también El Espíritu del Anticristo Está en la tierra Encargándose De Recolectar Su propio pueblo De cosechar Su propio pueblo Para el Anticristo Para que el día Que el Anticristo Se manifieste No se manifieste Así como solo Sino que ya tenga Ya tenga Un ejército Ya tenga un pueblo Que lo está esperando Un pueblo que lo va a recibir Y la mayoría diría No pues La gente del mundo Pero te voy a decir Un asunto El Anticristo Está en contra De Jesús Fíjate Y ponle atención Versículo 22 ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Jesús Es el Cristo Como te digo Siempre se ha mirado A Cristo Como el personaje Como la persona Así En cierta manera En la mente Por allá Pero Cristo Significa Salvador Mesías Salvador del pueblo De Dios Incluso te lo voy a buscar En el mismo diccionario Para que mires Qué significa Mesías Nada más Para que con tus propios ojos Y se los recomiendo También Para que tú lo puedas ver Mesías Salvador Enviado por Dios Y anunciado Por los profetas Para liberar Al pueblo de Israel Del orden establecido En otras palabras ¿Quién es El anticristo? Sino el que niega Que Jesús Es el salvador ¿Ok? Nos vamos entendiendo El que niega Que Jesús Es el salvador Ese es El anticristo ¿Ok? Y estamos entendidos Entonces Hijitos Dice ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Jesús Es el Mesías Que Jesús Es el salvador De Dios Este es el anticristo Debido a la traducción Porque la traducción Dice Que Jesús Es el Cristo Entonces la gente Como en el cristianismo Te lo he dicho antes Los cristianos No se les ha quitado Los católicos Porque cuando en sus mentes Se escuchan Del anticristo O de O de Cristo Se recuerdan Como sabes Sino el viernes De la imagen Antigua Tanto Porque la mayoría De cristianos Se convierten Cuando están Arriba de los veintes Entonces La mayoría Pues Lo que son Hispanos O latinos Mexicanos Vienen con Las raíces Católicas Arraigadas Y por tantos años Ya tuvieron La imagen De ese Cristo Desde chiquitos Estuvieron mirando La imagen Del Cristo Entonces En sus mentes Cuando habla de Cristo Ya creen en Jesús Y inmediatamente Se imaginan La imagen O el hijo de Dios Pero la Biblia Está hablando Jesús es el salvador Si no nada más De Jesús como persona Sino el propósito ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Jesús Es el Cristo El que niega Que Jesús Es el Cristo El que niega Que Jesús Es el Mesías El que niega Que Jesús Es el salvador El que niega Que Jesús Nos libertó El que niega Que Jesús Es el libertador El sanador O sea El salvador Viene completo Para todo En otras palabras Entonces Eso fue lo que me enseñaba El Señor Mientras estaba meditando En eso Porque Simplemente Me llamaba la atención Al respecto Y no lograba Entender Me pasaba Como con el asunto De los cristianos De que Pues yo pensaba Que no Que no eran idólatras Por el hecho De que ya no tenían Santos O Imágenes De diferentes Seres Entonces El Señor Me abrió El entendimiento Y miré Y guau Que los cristianos Están llenos De idólatría Lo mismo Pasó aquí Entonces El versículo Lo agarran muy corrido Porque yo siempre Me preguntaba Le digo Pues ¿Quién está En estos días Negando a Cristo? Porque ellos El mensaje El mandato Que ahí me dieron Me fue Dile a mi pueblo Que lo amo Dile al mundo Que lo amo Entonces Al estar predicando Siempre al pueblo De Dios Y me topo Con ese versículo Entonces Como que no encaja Pero Dios En su benito amor Y misericordia Lo abre Y hay un problemón ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo Todos saben ¿Verdad? Que Jesús Es la palabra El verbo El núcleo El corazón De todo esto Por así decirlo Simplemente Para entendernos Porque ahorita Están muy arraigados Con la palabra Y el verbo Ok Pero no está hablando De la palabra Así nada más Escritas Sino como El corazón Por ejemplo La Biblia Claramente Da testimonio Y te voy a hablar Únicamente De los ejemplos En las cosas Que me han Contradecido Como Si me Contradecieran A mí En realidad Por ejemplo Mateo 5 48 Sed perfectos Como vuestro Padre Que está en el cielo Es perfecto ¿Qué es eso? Letras O Cristo mismo Porque si Cristo Es la palabra Y el dijo Sed perfectos Entonces Cualquiera Que vaya En contra De esa palabra Está yendo En contra De quien Que es el Mesías Salvador Si Salvador El es el que nos salva Que Jesús Es el salvador No hay otro salvador Que aquí en la tierra Que los hombres Puedan ser salvos Sino Jesús Él es el Cristo El Mesías El dado por Dios Que vino de Dios Para salvarnos Entonces Por ejemplo Él vino Y con ese sacrificio Nos hizo perfectos Para siempre Con su sacrificio En la cruz Nos hizo perfectos Para siempre Entonces ¿Quién es el anticristo? El que no recibe Ese privilegio De perfección Porque no está creyendo Que Jesús Vino a salvarnos De nuestras Imperfecciones Ese es Un anticristo Antisalvador De que nos salva Cristo vino a salvarnos Por ejemplo De la imperfección El pueblo Que dice hoy en día Hablando del pueblo Cristiano Que dicen No somos perfectos Que mensaje Están promoviendo El mensaje De Cristo O el mensaje Del anticristo Porque no se trata Nada más del mensaje Y lógico Te lo voy a decir A decir verdad Hay pueblo Que sabe Pero hay pueblo Que no sabe Y lo están haciendo Dentro de la ignorancia Aquí vamos a saber Quien lo está haciendo Por ignorancia O quien lo está Haciendo a sabiendas Porque una vez Que la palabra sabe Ahí nos damos cuenta Quien lo hace Por ignorancia O quien lo hace Por voluntad propia El que lo hace Por ignorancia Se va a arrepentir Y va a cambiar Sus caminos El que lo hace Por voluntad propia Va a seguir Pero entonces Ya todos estamos Sabidos Que esta persona Es del anticristo Si Entonces Hoy en día Hablando claro Y directo Todo aquel Que no recibe O cree Que Jesús vino A liberarlo A libertarlo De la imperfección Es del anticristo Todo aquel Que predica Que se tiene Que ser imperfecto Es del anticristo El otro En cuanto a pecado Se refiere Todo aquel Que predica Que mientras Este en la carne Se va a pecar Es del anticristo Porque el Cristo El salvador genuino El mesías Vino Para darnos libertad Del pecado Entonces Y vamos encontrando Y entiendes Por qué dice Que salieron De nosotros Porque agarraron La apariencia De santidad Agarraron La religión Pero no quisieron El verdadero pan Ni quisieron Su vestido Simplemente agarraron Por afuera Las cosas Y eso viene a ser Bien peligroso Hoy en día Porque hay mucho pueblo Y a través de las prédicas De esta serie Que todavía no acabo Con la otra Pero esto es súper importante Igual te las voy a mezclar Para que Se den cuenta Quien está siendo gobernado Por el anticristo Porque hay demasiado pueblo Gobernado por el espíritu Del anticristo Por la unción Del anticristo Y que se dedican El único propósito Es difamar El propósito del señor Difamar su nombre Torcer el camino Enchuecarlo Hasta lo más posible Y que todo mundo Se convierta En crédulo Porque aquí Dentro del anticristo Bajo la unción Del anticristo Hay profetas Pastores Evangelistas Maestros Congregaciones enteras Pueblos Pueblos Grandes Bajo la unción De este ser Y quien es este Todo el que defienda El pecado Como parte De su propia vida Es bajo el espíritu Del anticristo Porque está en contra Jesús vino a darnos Libertad del pecado Y nadie puede decir Diferente Porque escrito está Porque el vino A darnos libertad Y habiéndonos libertado Del pecado Nos hizo siervos De la justicia O sea Esclavos De la justicia Pero voluntariamente Y ahí es donde Vienen a topar Muchas cosas Ahorita nada más Estos dan unos puntalitos Pero vamos a ir Por versículos Para que tú Los vayas mirando Y te vayas dando cuenta Porque el anticristo Una de las cosas Que el anticristo hace Va directamente En contra de la palabra Y ahorita Hay mucho pueblo Muchos predicadores Predicando En contra De Cristo Mientras Entre comillas Te hablan de Cristo Y muchos están infectados Pero piensan Que no Porque Les dan por su lado Porque les toleran Y aquí vamos a ver Quién en realidad ¿Por qué salieron De nosotros? Porque no quisieron La verdad Porque no quisieron La libertad Porque no quisieron Vivir En perfección En frente de Dios ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente Tenían deseos Diferentes Salieron de nosotros Pero no eran De nosotros Porque si hubieran Sido de nosotros Habían permanecido Con nosotros ¿Qué significa Permanecer en nosotros? Con nosotros Conforme la voluntad Del Señor Dentro De su Bendita palabra En obra De corazón Y bajo el Espíritu Santo De Dios ¿Sí? Por ejemplo Otro más La carne ¿Qué se dice De la carne? Que mientras Está en la carne Se va a morir Se va Perdón Mientras está en la carne Se va a estar pecando Entonces Eso lleva A que ese también Sea espíritu del anticristo Provocando a los hombres Habitar siempre en la carne En lugar de llevarlos A morir a la carne Porque les enseñan A los hombres Hoy en día De que vamos Habitar en la carne No Vamos a morir A la carne ¿Sí? Porque ya no Militamos Según las armas De esta tierra Nuestras milicias Cambiaron Entonces Por lo tanto Allí se está llevando Otro espíritu diferente Otra vez El espíritu del anticristo Otra vez ¿Cuándo sabemos Que es el espíritu del anticristo? Cuando está en contra De la palabra Porque la palabra Es Jesús Y Jesús es la palabra Entonces Todo aquel Que está en contra De la palabra Está siendo operado O guiado Ungido Bajo el espíritu Del anticristo Y es asombroso O sea Yo me he dado cuenta Hoy en día Como montones de pueblo En realidad Está Controlado Gobernado Gobernado por este espíritu Nada más Porque no quiere Dejar de hacer La maldad Porque quiere Seguir caminando En sus delitos Y pecados Haciendo su voluntad Y no la voluntad Del padre Esa es otra Esa es otra A ver Deja ver Si encuentro aquí Palabras Las palabras Del anticristo En la forma En la que Las estaba hablando Este ser En el libro De Daniel Porque habla Palabras Así Si nos estamos Entendiendo Pueblo Nos estamos Viendo Y se va a poner Salvaje Por así decirlo Porque En realidad En estos días Hay mucho Pueblo Así Que no Imagínate Y luego No se lee La palabra Del señor Entonces Fíjate En Daniel Capítulo 7 Y hablará Palabras Contra El altísimo Y los santos Y a los santos Del altísimo Quebrantará Y pensará En cambiar Los tiempos Y la ley Y serán entregados En su mano Hasta el tiempo Y tiempo Si fuera de tiempo Otra vez Hablará Palabras Contra El altísimo Daniel 7 25 Hablará Palabras Contra El altísimo Cuando La profecía Está hablando De esa manera Normalmente En la mente De los predicadores Y todos Cuando están leyendo La profecía La mente De los predicadores Se va Hasta Hasta el anticristo Ser Como el que va a venir Y están esperando Las funciones De él Como un ser Ahora Si tú te fijas Juan dio testimonio En lo que te acabo De leer también Que el anticristo Ya está entre nosotros De Daniel A Juan Pasó mucho tiempo Si Entonces Juan Dio testimonio Que este ser Ya está entre nosotros Pero como En el cristianismo Se ha estado esperando A este ser Como el mesías Entonces Pues Les ha torcido Mucho el camino Porque no Haz de cuenta Que los agarró Desaprevenidos O sea No supieron Ni en qué momento Cambiaron Ni los que supieron Lo hicieron Con alevosía y ventaja Porque estaban esperando Todo el mundo está esperando Que el anticristo Venga así como vino Jesús Igual En los días finales Va a venir Pero Pablo habla De que el espíritu Ya está aquí Entonces Sea por lo que sea En espíritu Todavía no físicamente Pero en espíritu Ya está aquí ¿Cuál es la forma En la que sabemos Que en realidad El espíritu Está operando? Bueno El primer punto Daniel 7 25 Y hablará Palabras Contra El altísimo Si Y a los santos Del altísimo Quebrantará ¿Qué tal? Entonces Con esas dos Partecitas ¿Qué significa Hablar palabras Contra el altísimo? Hoy en día Cualquier predicador Cualquier apóstol Cualquier profeta Cualquier maestro Cualquier persona Que aunque no tenga Título o llamado Que hable Contra El señor Está siendo Gobernado Por el espíritu Del anticristo Uno de los errores Más comunes Utilizados Es por la interpretación De la escritura En la biblia Tú no tienes Nada Ningún mandamiento Que se te mande A interpretar La escritura Habla de los sueños De interpretación Pero aún De los sueños Todavía dice Que la interpretación Es de Dios Daniel mismo Habló de eso Entonces Si los sueños Todavía Los sueños Son interpretados Por Dios La escritura No nos fue dada Para interpretarla Y claramente Pedro dice Que no es Interpretación Privada Entonces Ese ha sido Uno de los errores Bien grandes Los hombres En lugar de Leer la palabra Buscan la interpretación Pero una vez Que tú estás Por ejemplo aquí Yo no necesito Decirte nada No necesito Interpretarte Lo que dice Y hablar a palabras Contra el altísimo ¿Qué Interpretación Tengo que darte ahí? La biblia ¿Cómo te lo puedo decir? A sí misma Se responde La palabra de Dios Si tienes una pregunta acá Y luego en otra salen No están separadas Es un solo cuerpo Por lo tanto Por ejemplo ahorita Ya hablando del anticristo Y sabemos que el espíritu Hablará contra el altísimo El espíritu del anticristo Hablará contra el altísimo Entonces Ya podemos ver Por ejemplo ahorita Lo que te he hablado Yo te he hablado De la muerte de la carne De vivir sin pecado Que los nacidos de Dios No pecan Que los hijos de Dios Son perfectos Justos Santos Justificados Completo Y que dan únicamente Fruto de justicia Eso ha sido un gran problema Para los incrédulos Y dentro Cuando digo los incrédulos No me refiero a un pueblo externo Los inconversos Allá que no siguen a Dios Ni al diablo Por así decirlo Aunque sí siguen al diablo Entonces En el cristianismo Los incrédulos Dicen que no Que no se puede vivir en santidad Que no se puede vivir en perfección Entonces Están hablando en contra Del altísimo Porque el altísimo Que dijo Perfecto Seréis Santo Seréis Aparta tu pie del mal No toquéis lo inmundo Haced morir Lo terrenal en vosotros Sed santos Porque yo soy santo Los nacidos de Dios No pecan El que ama a su prójimo Está en luz El que aborrece a su prójimo Está en tinieblas Entonces Existe una gran contradicción Dios dice Sed perfectos El espíritu de anticristo Dice Nadie es perfecto Dios dice No peques más Sed santos Y el espíritu de anticristo Dice Mientras estemos en la carne No vamos a dejar de pecar ¿Sí? Entonces Haced morir lo terrenal En vosotros O crucificar la carne Con sus pasiones Y deleites Y el hombre dice No es que la carne Vamos a lidiar Vamos a batallar Con las pasiones Y los deleites De la carne Mientras estamos En esta tierra El señor Jesucristo Dijo que fuéramos Transformados Aquí Y el anticristo Dice que seremos Transformados Del otro lado Cuando se haya cruzado El velo de la muerte ¿Sí? Muchas palabras Habla Hoy en día Es asombroso Es asombroso Como El pueblo de Dios Habla Palabras Contra el altísimo Palabras Que aún Teniéndolas Y viéndolas En blanco y negro En un libro Aún así Se atreven Hablar en contra De Dios Lo cual es asombroso Hace un rato Un muchacho Me hablaba Que de la congregación Esta Los están tratando Como de correr Porque dice Que están escuchando Basura Y ellos Empezaron a escuchar El ministerio Entonces Por eso Yo les recomiendo A todos Que lean La escritura Que vean Con sus propios ojos Lo que está escrito Y luego Te des cuenta Con tus propios ojos Lo que los hombres Predican ¿Sí? Y Hay dos espíritus Está el espíritu de Dios Y el espíritu del anticristo Y Desde los tiempos de Juan Por lo tanto Es bien importante Pueblo Que tú le pongas atención Y que tú te Haz de cuenta Yo por eso Les Te aconsejo Desecha los libros Y únicamente Biblia Para eso Tienes el espíritu De Dios Yo sé que los hombres Han hecho Y como dijo El predicador En hacer libros No hay fin Y los hombres Hacen libros Y libros Y libros Pero mira La verdad Está en la escritura Lo que los hombres Escriban en los libros Son cosas Que ellos mismos Ya sacaron De la escritura Si son del espíritu Te van a edificar Pero si son No del espíritu Te van a destruir Y la moda Hoy en día Es que los hombres En lugar de leer La escritura Le dan para los libros Pero el señor Dice esto ¿Por qué buscas Al que vive Entre los muertos? Ahora Si el que escribe Un libro Está gobernado Bajo el espíritu Del anticristo ¿Qué crees Que te va a dar? A ver dime ¿Qué te va a dar? ¿Te va a dar Versículos Palabra de Dios Que necesitas Para de esa manera Poder caminar Enfrente de Dios Haciendo su santa voluntad? ¿O te va a dar Simplemente Más trampa? ¿Te va a confundir? Quiero que le pongas Bien atención A ese pedacito Del versículo 25 De Daniel Y hablará Palabras Contra El altísimo ¿Cómo voy a saber Yo quien habla Palabras contra El altísimo? Fácil Escucho las personas Leo la escritura ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo Palabras de Dios Me está diciendo Palabras contra Dios Me está interpretando La escritura Y te digo Cualquier persona Que te interprete La escritura Solamente sueños La escritura No necesita Interpretación Necesita ser Entendida Si Entendida Ahora Si tú Estás escaso De entendimiento Pídeselo a Dios Él te lo va a dar Estaba Este El eunuco Leyendo el libro De Isaías Si llega Felipe Lo escucha Está leyendo Y Felipe Le pregunta ¿Entiendes Lo que lees? No le preguntó Te interpreto Lo que está diciendo Así que No requiere Interpretación Y resulta Es que Ese asuntito De la interpretación Viene desde La iglesia católica Y luego dicen Que no Desde allá atrás Porque los católicos Decían los sacerdotes Que la escritura Tenía que ser interpretada Y tenía que ser leído Por gente estudiada Que supiera en realidad Lo que estaba haciendo No cualquier Inducto Por así decirlo Por eso es que Incluso hoy Los cristianos En los mismos predicadores Me han dicho ¿Quién te sigue De los predicadores De renombre? ¿Quién ha hecho caso A lo que hablas De los predicadores De renombre? Nada más la pura gente Maldita que no sabe nada Así me dijeron Y me perdonan Pero es la forma En la que me lo dijeron Ya hablando de la gente Que escucha la verdad Entonces Simplemente Porque están acostumbrados A la interpretación De la escritura La interpretación Alguien se la inventó En un momento dado Y no es para los hijos de Dios Si tú estás leyendo La escritura Y no entiendes No necesitas interpretarla A tu criterio Tu punto de vista Opinión Doctrina Credo Tradición Por esa razón Surgieron las interpretaciones Porque cada uno La interpretó A su forma de ver Entonces Si tú necesitas Entendimiento Dios da el entendimiento A los rectos De corazón Entonces ¿Cuándo? Dios lo dijo bien claro El que tiene hambre Y sed de justicia Ese será saciado Si tú no tienes Hambre y sed de justicia No vas a ser saciado Entonces Hay mucho Hay mucho hombre curioso Que quiere leer la escritura Que quiere saber más Pero no tiene hambre Y sed de justicia Simplemente quiere saber Entonces Al querer saber Eso aprende cosas Y las interpreta A su propio criterio Porque Dios No le da sabiduría Dios no le da entendimiento Entonces Por cuanto no le da entendimiento No alcanza a entender la palabra Te digo estas cosas Para que tú mismo mires Y cuando tú estés leyendo la escritura Y no entiendas Preguntes Padre No entiendo lo que dices aquí ¿Qué estás diciendo? ¿Qué en realidad estás diciendo? No lo entiendo Porque a veces la palabra Por ejemplo ahorita Si tú lees esto Así de corrido Si lees de corrido Y hablará cosas Hablará palabras contra el Altísimo Y le sigues Pues te vas a ir al Espíritu Al Anticristo mismo Cuando venga Pero cuando ya Lo estás leyendo Con toda la misma palabra De lo que habla el Anticristo antes Que aquí está hablando El Anticristo también Entonces Todo se arma Y tú puedes darte cuenta Que Y puedes entender O sea no Cuando tú lees la escritura No siempre te pongas a leer Palabras o capítulos aislados Si vas a Por ejemplo Si vamos a hablar del Anticristo Vamos a buscar Todos los versículos referentes Que hablan del Anticristo Y ahí vamos a encontrar la verdad En todas las cosas Que hablan del Anticristo Vamos a encontrar la verdad Quien es Si queremos saber Si por ejemplo aquí me dice Bueno el Anticristo es este Pero habla palabras contra el Antísimo Entonces yo tengo que Ver Afuera Quien está hablando palabras Contra el Altísimo Y al hablar Eso significa que están predicando Que están predicando Entonces todo el que te predique Cosas contrarias a la palabra Pero como se va a dar cuenta Si te están enseñando cosas Contrarias a la palabra Si tú no estudias la palabra Si tú no lees la palabra ¿Cómo te vas a dar cuenta? Los predicadores se han dado cuenta Las únicas personas Que cuestionan a los predicadores Que se están desacuerdo Con los predicadores Son los que se ponen a estudiar la Biblia Los perezosos Que no hacen nada Y que nomás están ahí Esperando que les caiga el pan del cielo Pero esos nunca van a contender Nunca van a ¿Cómo te digo? A buscar la verdad Simplemente van a estar ahí tranquilos Pero todo aquel que escudriña la Biblia En cualquier religión Y yo les recomiendo Si eres católico Escudriña la Biblia Ponte a leer la palabra Y ve y compara Lo que tu iglesia Está enseñando Es igual lo que la iglesia católica Enseña a lo que está escrito Eres cristiano Escudriña lo que tu predicador dice Tu apóstol Tu profeta Tu evangelista O como tu le quieras llamar O como ellos mismos se llamen Y compáralo Si está hablando Específicamente Con lo que la escritura dice Sin interpretaciones Si es adventista Lo mismo Ve si lo que ellos están predicando Y lo que Tú estás leyendo en la escritura Es igual Y si no es igual Desechalos Y así vas a corroborar Porque Dios dijo Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Y yo te digo una cosa Con todo Y que le han metido la mano A la escritura Y la han torcido Y le han cambiado palabras La verdad No la pueden remover de ahí Porque la verdad Es el núcleo El verbo No lo pueden remover Por más Palabras que le tuerzan Por más palabras que le quiten Por más palabras que le añadan Cuando yo primero vine a Cristo Y leía en la Biblia Que el que le añada Se le añaderán las plagas Y el que le quite Se quitará el libro Su nombre del libro de la vida Pues Basado en mi temor Le decía No pues No creo que haya alguien capaz De ponerse a traducir la Biblia Con semejante riesgo Y torcer la palabra Pero Ahora que he crecido un poco más Y he mirado Que en realidad Los hombres no tienen temor de Dios Y le han metido la mano A la escritura Pero Han buscado montones De maneras de torcerla Y si le han cambiado ciertas cosas Pero nunca van a poder Cambiarla en su totalidad Porque Dios no lo va a permitir Porque uno Cuando uno de corazón Quiere el Espíritu Santo Te enseña todas las cosas Aunque ellos mismos Las hagan Aunque los hombres Las hayan torcido O las hayan torcido Entonces De esa manera Vas tú Corroborando Todos Yo los recomiendo A todos A todos A cualquier religión Que pertenezcas En la tierra Órale A revisarlos Ya basta de estar ahí Como Como corderos mudos En la iglesia Dicen no pues lo que diga el pastor Así es No 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 Pónganse a estudiar Para eso tienen rodillas Para eso tienen boca Para eso tienen corazón Para eso tienen entendimiento Para que tú hables con el padre Para que te arrodilles Te humilles Y le digas Señor Enséñame la verdad Yo quiero conocerte Para que te apartes De los malos caminos O sea No para que nada más estés Así como bueno Pues ya Estoy en la iglesia verdadera Y ya Eso es de pusilánimes Sentarte en una congregación Y yo estoy en la religión verdadera Eso es de pusilánimes Y yo te aseguro Que cualquier religión Cualquier religión Corrobórala con la escritura La palabra de Dios Es verdad De las religiones Yo cuestiono a todas A todas Las cuestiono Y lo he hecho Y como crees Que me he dado cuenta De la forma de vida Mala del pueblo Por sus acciones Y sus palabras Y sabes que Ni tengo que buscarlos Porque al sentirse amenazados Solitos me llaman Para Y cuando me llaman Exponen toda su maldad Al mismo tiempo Que supuestamente Me están revergullendo Porque se manifiesta Lo que un hombre trae Lo tiene en el corazón Entonces un hombre No puede decir No pues yo Yo Si soy de Dios Y está haciendo obras malas O sea Y recuerda Hablar palabras contra el Altísimo No únicamente Se va a alimentar Recuerda que nosotros Somos cartas abiertas O libros abiertos Por lo tanto Cuando alguien está leyendo Nuestras acciones ¿Qué estamos haciendo? No estamos hablando Con la boca Pero estamos hablando Con nuestra forma de conducta Nuestra forma de conducta De hecho Habla más fuerte Que nuestras propias palabras Y ahí se manifiesta Esas son las cosas Porque hoy en día He encontrado también Gente hipócrita Pero Sorprendente Porque tienen la capacidad Tienen la capacidad De fingir Pureza Pero son malhechores Con ganas O sea Yo me quedo sorprendido Normalmente Solamente miraba eso En las novelas Allá en el rancho Cuando estaba chiquito Y miraba Cómo la gente Tenía la capacidad De actuar Entonces Tal vez de ahí Lo aprendieron Tal vez de ahí Aprendieron tanto drama Y tanta hipocresía Y tanta maldad El asunto es que Es importante Pueblo Que tú te fijes Y yo te digo De nuevo Empiecen A cuestionar A sus predicadores A sus profetas A sus maestros Y que no te den Interpretaciones Y aquí vamos a ver Si tu predicador Cuando tú le preguntas Y se molesta Contra ti No es de Dios Tiene cola Que le pisen Tiene algo Que está escondiendo Tu predicador Tiene que ser Apto para enseñar Y una persona Apta para enseñar Tiene paciencia Para con los alumnos Para con los discípulos Y si un discípulo Le pregunta Se detiene Y sabes que Vamos a contestarte Ese asunto Para que te quede claro Y luego le seguimos Pero esta mañita De predicadores De hoy en día De que les preguntas Algo Y se ponen bravos Y empiezan acá Y luego No Tienes que pasar A montones de gente Para hacer una cita Y llegar con ellos Y cuando llegas Y les preguntas Todavía se ponen bravos Y te pierdas Que son rebeldes Si un predicador Te hace eso Vete Porque los Los cinco ministerios Están puestos Para el servicio Del pueblo Para el servicio No Para enseñorearlo Y si tú Tienes una pregunta Como pueblo Y el predicador No tiene tiempo Para ti Vete Porque los predicadores Le han hecho Hoy en día Como los políticos Oh somos los servidores Del pueblo Y que fue y que vino Y ya cuando están En el puesto Se les olvida Que son servidores Y se sientan Como señores Se sienten La autoridad Jesús dijo Que en los gobernantes Será así Pero que eso Sea acá En el pueblo De Dios Pueblo Eso es vergonzoso O sea los servidores Están Los cinco ministerios Están para servir Al pueblo de Dios Para cualquier necesidad Que el pueblo de Dios Así tenga Entonces Que vayan recordando Para que los pusieron Y no se sienten Como señores y señoras Porque esto He mirado hoy en día Que las mujeres Andan ansiosas Por gobernar Quemándose Por ser las que Gobiernan el asunto Solamente para destruirlo Y también Ahí va otro asuntito Que hoy en día Las mujeres Se levantan En contra de la autoridad Eso es también Hablar Eso es estar Bajo la unción Del maligno La unción Del anticristo Porque se levantan En contra de la autoridad Aquí hay Para sacar Cochinadas Para sacar La inmundicia Del pueblo Pero rico Y créeme Te la voy a sacar Sin conocerte Sin verte Sin estar cerca De ti Tu inmundicia Va a ser expuesta Porque te había dicho Antes Que hicieras cambios Y no hiciste cambios Y si no haces cambios Después de escuchar Estas prédicas De esta serie Revelando Quien es realmente El anticristo Entonces Vas a tener problemas Porque la gente El pueblo Por más que me odien Por más que le Aborrezcan las prédicas Por más que tú les digas No escuchen Están escuchando Y van a seguir Escuchando Porque están abriendo Los ojos Y se están dando cuenta Que es verdad Les cuesta trabajo Digerirlo Por eso De su propia maldad Pero Para eso Hay paciencia Para esperarlos A que despierten Y cuando el pueblo Despierte Allí es donde Los líderes Que no hayan Querido despertar Todos van a ser Expuestos Y únicamente Se van a quitar Con aquellos Que sean Pusilánimes Y con su propio Corazón Que decidan Abiertamente Seguir Al anticristo En lugar de Seguir al Dios Verdadero Solamente hay Un mesías Y ese mesías Nos dejó Escrita la palabra Otra vez te repito Que aunque los hombres Le hayan metido Le hayan metido La mano A la escritura Que aunque la iglesia Católica La haya traducido Del arameo Al griego Y luego todo mundo Se colgó Del griego Torcido ya De la iglesia Católica Aún así Porque te digo Yo leí Primera vez Una biblia Y es en su totalidad Católica Y de allí El señor Me enseñó La verdad Porque seremos Guiados por su Espíritu Y él sabe Aunque los hombres Tuercan Él sabe La intención Específica Por lo cual Cada versículo Fue escrito Nos entendemos Por eso Únicamente Recomiendo leer La escritura Y para eso Tienen El espíritu Así que Pueblo Los que Ya han Escuchado Su voz Los que Decidieron Y tomaron La Se dedicaron A Cambiar Su forma De vida Por medio De la fe Únicamente Biblia Recuerden Desead Como niños La leche Materna No adulterada Leche materna Únicamente Biblia Únicamente Biblia Por favor Únicamente Biblia No busquen Al que vive Entre los muertos Si ustedes Tienen dudas Y no entienden Algo Por favor No se vayan Con los hombres Tienen su Clóset Tienen su lugar Privado Ve allí Padre Yo quiero Conocerte Pero no entiendo La escritura Cada uno Clame Por su propia vida Ábreme los ojos De mi entendimiento Alúmbrame los ojos Del entendimiento Quiero entender Yo no quiero perderme Estamos hablando Pueblo De tu propia vida Y no hay nadie En la tierra Sino el único Espíritu Santo De Dios El que te va a guiar A toda la verdad Si Si los hombres Son Puestos Como materia Dispuesta Entregados Al espíritu Dios los puede usar Pero si los hombres No se entregan Dios no va a poder Usarlos En la manera Al cien por ciento Aunque te va a hablar Poquita verdad A través de ellos Entonces el plan Aquí es Que cada uno Regrese a la escritura Regresar A la escritura No para vivir Como por mandamientos Externos Sino que Como está escrito La ley Te trae a Cristo Para que la palabra Te traiga a Cristo De eso se trata Si la palabra No te trae a Cristo Los hombres Predicándote en contra De la palabra Te van a traer a Cristo La biblia Claramente dice Que la ley Es nuestro hallo Ahora La ley En la biblia No significa Ley Ley Según El original Y no te digo Por el original Porque yo lo haya leído Sino porque el señor Así me lo enseñó Significa Instrucción Entonces La instrucción Es nuestro hallo Que nos trae a Cristo La palabra Es la que nos da instrucciones Y el propósito De la biblia Hoy en día Es de traernos A Cristo Para que una vez Que la biblia Nos trae a Cristo Nosotros habitemos Y permanecemos En Cristo De esa manera Y no hay errores Porque la palabra Nos trae a Cristo Aunque cambien Lo que cambien Cosas que no van a poder Cambiar jamás La santidad Porque el Espíritu Santo De Dios Viene sobre un hombre Si Y Es hecho santo Son pocas palabras De eso vamos a estar hablando Y vamos a ir Palabras por palabras Que estén usando Hoy en día En su forma de vida En su forma de prédica So de estas dos cosas Vamos a encontrar Quien está siendo gobernado Por el Espíritu del Anticristo Y quien está siendo gobernado Por el Espíritu de Dios Por medio de las acciones Y de las palabras Porque ese Espíritu del Anticristo Está muy fuerte Hoy en día En la tierra Y sabes ¿Dónde está más Su fortaleza? En el silencio Porque nadie Dice nada de él Todo el mundo Lo está esperando Por allá lejecitos Cuando vengan Los días finales Pero ya Está escrito Juan lo dijo Que ya está aquí El Espíritu de él Si está aquí No está dormido Un hombre dijo Una vez Y creo que fue En el mundo Que el mejor Truco del diablo Es hacerle creer A los hombres Que no existe Entonces El Espíritu del Anticristo Así se ha escondido Y se ha escondido ¿Sabes dónde? En las iglesias En el lugar Donde los hombres Esperan encontrar La luz Están hallando muerte Porque no es En lugar de hallar A Cristo Están hallando religión Están hallando Contradicción A la palabra Jesús vino Fíjate Fíjate No es para que veas Jesús vino Para darnos libertad Del pecado Y hoy en día La iglesia En su general Da testimonio Con sus acciones Y sus palabras Que no podemos Vivir sin pecado Cuando Cristo Para eso vino Lo que se llama La iglesia de Cristo Hoy en día Está en contra De Cristo Mientras Clama por los cuatro Vientos Que sigue a Jesús Pero como este Espíritu es mañoso Habla suave Les da revelaciones En las noches Les habla en su mente Les habla con una Dulce y suave voz Entonces Los hace creer Que es Dios ¿Sabes por qué más? Porque normalmente Les da por su lado Los hace sentir bien Siempre son los héroes De la película Y eso los lleva A pensar Todo el mundo Está mal Excepto yo Paz y gracia De Señor Jesús Contigo Continuaremos Con este asunto Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos un correo Electrónico a Uncamino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En triple W Punto Ministerio Exodos Punto O R G Ministerio Exodos Quitando los tropiezos De mi pueblo Subtitulado Subtitulado